A los reclusos de la cárcel judicial de Valledupar y de la Tramacúa le mejoraron la alimentación luego de las constantes quejas y reclamos de los internos de estos centros carcelarios que manifestaban que la alimentación que recibían estaba en mal estado. Luego de las constantes quejas que a diario hacían los reclusos del establecimiento penitenciario de la Tramacúa por el mal estado y los horarios en que recibían la alimentación, ya fue resuelto el inconveniente y a través de la Unión Temporal Nutrición USPEC, los privados de la libertad recibirán mejor alimentación, incluso los que están en la cárcel judicial. El contrato de la empresa DNP culminó el 30 de noviembre, por lo cual la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia le solicitó prorrogarlo mientras se surtía el proceso para adjudicar el contrato al nuevo proveedor, petición que solo cumplió por 13 días y se debió aplicar la contingencia para garantizar la alimentación a los reclusos, afirmó Vázquez. Explicó que el pasado lunes se hizo el empalme entre ambas empresas. Quedará el mismo personal e ingenieros para garantizar la continuidad del proceso. Le cuento que ya la empresa anterior se fue y ahora vino la nueva empresa que se llama Unión Temporal UNIUMPEC. Empezaron ellos en el día de ayer la alimentación excelente, todo se llevó a cabalidad perfecta, ya trajeron sus pedidos, ya trajeron sus menajes y todas esas cosas. Están a cargo el señor Jesús José Triana y el señor Londoño. Entonces, lo más importante es que nos dejaron los mismos ingenieros que ya conocen el sistema, que ya conocen la cárcel judicial y cómo son sus internos, lo que a ellos les gusta y todas esas cosas. Dejaron el mismo personal, gracias a Dios. Aquí no tenemos problemas. Este contrato es de la unidad 17 y entonces sectorial 17, ellos que abarca el Banco Magdalena, Rihuacha, Valledupar, Alta Mediana, el Ejército y la cárcel permanente. O sea que ya se empezó a implementar este nuevo sistema de alimentación. Sí señor, ya ellos empezaron en el día de ayer, porque la otra era hasta el 13, ellos empezaron al día de ayer. Aquí en la judicial todo está normal, gracias a Dios. ¿Hasta cuándo va este contrato? No te sabría decir, pero este contrato pienso que va hasta mayo. No estoy segura de que va de esa fecha, pero pienso que va hasta mayo. Aún no he tenido el contrato en mis manos, no lo he visto. Pero sí, ya se presentaron los señores a la dirección y todo está perfecto. Gracias a Dios. Doctora, en este caso ya digamos que los familiares ya tienen que tener un parte de tranquilidad, en cuanto de pronto a la preocupación que generaban este tipo de comentarios. Sí señor, ya los familiares tienen un parte de tranquilidad, ya se les ha dicho a ellos, nos hemos reunido con los de derechos humanos y con los que están encargados en los patios, para que ya les digan a su familia, ellos saben, porque aquí no ha habido problema, gracias a Dios. Nosotros no hemos tenido problemas con la alimentación. La alimentación aquí es donde nosotros ha sido normal. Gracias a los ingenieros que tenemos, Amy Ortiz y Kevin, que ellos son unos muchachos pilosos, muy apegados a la norma y ellos cumplen con su deber. En este momento tan especial del año, nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos. Nueva clínica de Santo Tomás. Los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza. Seamos felices en esta Navidad. Les desea la nueva clínica de Santo Tomás. Nueva clínica de Santo Tomás. Estamos convencidos de que sin tu confianza, nada de esto habría sido posible. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud por brindar, de amor para llenar el alma. Nueva clínica de Santo Tomás.